¡Aplausos! A ver, soldado, atención, ¿está dispuesto usted a cumplir órdenes? ¡Señor! ¡Sí, señor! Bien, pues atento y firmes. Pero bueno, así sin explicaciones ni nada, firmar y ya está. Pues claro, he dicho, firmes. Pues va a ser que no, porque no pienso firmar nada sin ver la letra pequeña, que luego vienen los sustos como con la hipoteca. Pero será posible. En fin, está bien. Pues, ¡atención! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ala, tome! ¡Y se la bandera! ¡Ala, hiciste tú! Pues te quedó mona. Fíjate, además con estos colores tan vivos. Oye, qué precioso. Está hecha una artista, Ana. ¡Qué bonito! ¡Pues el colmo! Pero es que usted no sabe hacer nada. ¿Bien, soldado? Oiga, tampoco es para ponerse así, que en mi regimiento he tenido un entrenamiento muy rígido para estar preparado para la guerra. Además, soy un especialista cualificado en primeros auxilios. Ah, bueno, pues eso está muy bien. Saber medicina y primeros auxilios por cinco compañeros heridos en combate. No, 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 no. Soy especialista en primeros auxilios. En cuanto ataca al enemigo, yo soy el primero en decir ¡socorro, socorro! Pero bueno, es que ¿acaso usted no sabe pelear? A mí, claro que sí. Bueno, siempre me eligen para eso. Es más, en mi regimiento dice que todos los soldados están vivos gracias a mí. Bueno, por tu técnica mortal y secreta para pelear con el enemigo. No, no, no. Por pelear las papas todos los días para el rancho del regimiento, que lo hago todos los días. Dos sacos. Ojalá me haya un pan de guerra, de verdad. Al menos supongo que en su cuartel sí habrá soldados rudos y valientes. Conoce, por ejemplo, no sé, a Rambo. ¡Ay, el animalito ese con ropa! Todo el día por ahí camuflado, lleno de barro. ¡Ay, enseñando músculo grasiento! ¡Ah, qué asco! Tiene todas las muertes del regimiento alborotadas. La última vez que me crucé con él me quedé colorado como un tomate. ¡Claro! Porque te sentiste incómoda al verlo medio en pelotilla. No, no, no. Es que me despisté. Tropecé con el medio de los mofetones, me puso la cara al revés que me dejó loco. Es un insensible. Por no sentir, no siente ni la pierna. Creo que esto no es lo tuyo, cadete, Jaime. Definitivamente le voy a dar una última oportunidad. A ver. ¡Presenten armas! ¿Pero para qué? ¿Para qué las veces se conocen desde hace mucho tiempo? ¿Verdad, señor Función? ¿Custó conocer la pistola? ¿Desde cuándo? ¡Ay, qué feliz! Menos mal que creo que queda un puesto libre en la legión. ¿De sargento? No, de cabra. ¡Marchando, he dicho! ¡Uy, qué modales, pa' Dios! En fin, no se preocupen que la mejor marcha de la gala no era esta, sino la que viene a continuación. Son una de las orquestas más animadas y divertidas de Canarias. ¡Vuelven porque ustedes lo han querido! ¡Nueva línea! ¡Nueva línea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!